Las dos nuevas aulas de clases fueron construidas en la vereda del Toro, zona rural del municipio de Agustín Codazzi. La construcción de estas aulas fue gestionada ante el Departamento de Prosperidad Social para beneficiar a más de 35 niños que cursan primaria. El compromiso desde la gobernación del Departamento del Cesar a través de la Secretaría de Educación es brindar las garantías necesarias para que nuestros niños y niñas de la finca El Toro puedan recibir sus clases el próximo 20-25 en esta nueva sede educativa. Nuestros pequeños tenían que recorrer más de hora y media para llegar a la sede Divino Niño. Hoy tendrán la garantía de recibir sus clases acá en su sector y de esta manera mejorar la calidad de su educación. Con la puesta en funcionamiento de estas dos nuevas aulas para esta escuela rural, se evita que los niños tengan que caminar más de dos horas y largos trayectos para llegar a recibir sus clases. Me siento bien porque ya no tendremos que caminar lo mismo que caminábamos antes para ir al colegio. Nos producía cansancio. La felicidad más grande es la de nuestros hijos porque no van a tener que llegar sudados, cansados, dolor de cabeza. Entonces, los más beneficiados son nuestros hijos. Gracias por esa ayuda, gracias por esta adquisición que nos dieron a nuestros hijos. La Secretaría de Educación, Yasmin Rocío García Meneses, se comprometió en continuar con la gestión ante el Ministerio de Educación para que se otorguen los permisos necesarios para el funcionamiento completo de esta escuela rural en el departamento del Cesar.